bendiciones te le bendiga a todos hermanos acá estamos en conexión espiritual en esta mañana mirando el capítulo 4 reciclos del 1 al 11 de mateo mateo 4 1 al 11 la lectura titulada la influencia de deuteronomio vamos a orar y vamos a ver entonces esta conexión amantísimo dios te adoramos y glorificamos señor con todo nuestro ser reconocemos padre que estás aquí reconocemos padre que nuestras dificultades en nuestras situaciones y obstáculos no son más grandes que tú agradecemos padre por trabajar en nuestras vidas y te pedimos que continúes obrando diariamente para la gloria y la honra de tu nombre pedimos estas cosas en tu santo nombre mi dios amén y amén en el nombre de jesús así que hermanos mirando acá lo que es la influencia de deuteronomio vemos acá que si fuéramos a determinar verdad que qué libro del antiguo testamento tiene mayor influencia en el resto de la biblia probablemente deuteronomio resultaría como uno de los finalistas ya que los escritores del nuevo testamento lo citan directamente en 17 de los 27 libros mire eso de los 27 libros del nuevo testamento en 17 libros se hace mención del libro de deuteronomio y aluden a él más de 80 veces hacen como referencias directas o indirectas más de 80 veces jesús respondió a las tres tentaciones de satanás en el desierto con palabras de deuteronomio como vemos en mateo 4 del 1 al 11 vamos a leer lo que dice hermanos estos versículos mateo 4 del 1 al 11 dice así entonces jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayudado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de dios di que estas piedras se conviertan en pan él respondió y dijo escrito está no sólo de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos se sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra jesús le dijo escrito también está también no tentarás al señor tu dios otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares entonces jesús le dijo vete satanás porque escrito está al señor tu dios adorarás y a él sólo servirás el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían así que hermanos podemos ver acá en esta sección al mirar mateo 4 del 1 al 11 nos podríamos preguntar cómo nos iría nosotros una situación en la que necesitáramos sacar de la palabra de dios verdades que nos fortalecieran en contra de la tentación o en contra de la aflicción si empezáramos a buscar en la vida cómo nos iría conocemos suficiente de la palabra de dios verdad para buscar versículos que nos fortalezcan vamos a ver a qué hermanos a un diagrama que muestra con excesivamente los escritores de la biblia han sacado del quinto libro del antiguo testamento mire miremos a qué hermanos ciertas citas le voy a leer una lista usted las puede copiar si desea y luego puede buscarlas con más con más calma pero mira aquí cuando se hacen referencias al libro de deuteronomio josué el libro de josué hermano capítulo 6 de 17 al 18 capítulo 13 versículo 15 capítulo 7 25 capítulo 13 del 10 capítulo 17 versículo 5 capítulo 8 27 capítulo 20 14 capítulo 8 29 capítulo 21 del 22 al 23 capítulo 8 30 31 y en comparación con 27 del 3 y el 8 josué 8 33 al 35 comparación con capítulo 11 29 29 y capítulo 27 del 11 al 13 hermanos y pasa lo mismo en el libro de jueces en el libro de joséas en el libro de amos de mateo de marcos de romanos cálatas y también en el libro de hebreo hebreos entonces le urgiría el aliento verdad que que abra su biblia en el mateo 4 no es lo que acabamos de leer y que busque uno de estos pasajes que jesús citó y luego dedique unos momentos a memorizarlo y al continuar leyendo la biblia verdad diariamente debemos hermanos de tomar como una práctica de memorizarnos la palabra de dios para que nos sirva como un recordatorio de edificación en el momento de necesidad gracias señor te damos por esta oportunidad de poder reflexionar en tu palabra y poder recordar señor que de la misma manera para que fuiste tentado había una palabra establecida señor que sobrepasaba la tentación que sobrepasaba señor la misma palabra las mismas palabras del diablo señor que trató de transversar señor de usar las palabras de la misma palabra de dios para guiar a jesús por el cambio incorrecto que nunca pasó te pedimos señor que nos ayudes a poder utilizar las palabras de la biblia señor para nuestra propia edificación y nuestra guianza que podamos continuar aprendiendo te pedimos espíritu santo que nos ayudes a poder memorizarla y que no sea de edificación y que podamos así mismo también citarla para que sea de edificación a otras vidas que nos rodean para la gloria y la honra tuya en el nombre de jesús pedimos esto mi dios amén y amén bendiciones a todos si no se olviden busquemos la presencia del señor el señor que nos ayude aanken estamos en el meu